Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay ochenta y pico personas De momento, bueno, acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tradear legalmente Aquí está la comunidad, chicos ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Tú tradeas? ¿Qué? ¿Armas? ¿Qué vas a hacer a tradear? Ah, coño, venga va, vamos a darle ¿Tienes algo de la voz, tío? ¿Qué te pasa, tío? Coño, yo soy chaval de barrio Los porritos no lo tú sabes Aquí hay un poquito de pit, va, truco, truco Y me sigo con los porritos aquí con los colegas Ah, vale, vale, vale A ver, ¿qué es lo tú o yo? A ver, las chicas primero, ¿no? Tú eres una maricona perdida Señor, más ahí Te paso permiso ¿Quieres líder o no? Hostia, yo por qué dito con el círculo, Julio? ¿Qué pasa? Sí, yo dito con el paletachi mostró ¿Qué es, colega? Nada, con la redonda, tío, jódete Vale, vale Yo dito con esto Va, enséñame qué armas tienes A ver, te enseño mis armas, ¿no? ¿Pero qué son las armas? ¿Esto? No, eso no, son los materiales, tío Armas, armas Yo sé que esto es un pollete ¿Lo veo o no? Sí, un pollete ¿Te gustan? ¿Lo veo o no? ¿Lo veo o no lo ve? Lo veo, lo veo, lo veo ¿Te gustan o qué? Mira, ven, al coño, venga Nada Te lo robo Cuando te queda aquí, se arras, Julio Venga, vas Venga, vas Señame las putas armas ya, tío Te parto la boca Venga, a ver Tengo esta 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 Y esta Sí, poder también, ¿eh? ¿Te gustan o te gustan? Sí, me gustan, me gustan Aquí hay un chico del bloque Y listo para hacer billetes ¿Qué dices? Mira, yo tengo esto Tengo esta 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 Gato Montes Otra encerrada ¿Pero es del monte o no? Yo sí Te cago en tu puta madre ¿Qué haces, tío? Puto mierdas Hostia, hostia, hostia Julio No, no, no No te cames, gilipollas Qué tonto eres Encima, tonto Me cago en tu muerto Yo Espera Vamos a hacerlo otra vez Es que era de prueba Vale, como tú reaccionabas A ver, mira, te regalo esto Bueno, no, mejor no Dame mis alma Dámela Espera que te la escondo aquí Te la escondo aquí La mía esta Para que tú Ahora yo la coja después Después de Esta la vea legal Claro Obviamente Vale, vale Vale Y suelta aquí una de estas No las quiero Bueno, vamos Si te vete por el culo Te las mete Y no pasa nada Vale Bueno Ya tú decide lo que tú haces Con tu culo Y con las armas, ¿no? ¿Eh? Tu puta madre Joder puta Tu puta madre Joder puta ¿Qué haces, colega? Eres tonto De picar culo Eres tonto De picar culo Me cago en tu puta madre La guarda Me está de mierda Cabrón Que es un pa' mí Que no insulte a mi madre Te piso en la cabeza Tu madre Tu madre Me la chupin Me la chupin Con el mío ¿Quieres tradear bien o no? Tío, porque Pareces gilipollas, tío Estima con esa voz Que me llevas de tonto, tío ¿Quieres tradear bien? ¡Tío! Tío, vamos a tradear bien Venga Vamos a tradear bien Vamos a tradear Espérate Porque esto aquí Ahí está A ver A ver A ver, escúchame Escúchame Vamos a la cola Vamos a la cola Venga, suéltame ahí Tus tres mejores armas Que te las pierdas la vea Espérate Espérate Te las cuento ¿Qué arma? Esta Esta Y esta Venga Ahora, ahora, tontino Ahora que Ahora que Ah, tontino El camino de vida 130, hijo de puta Dámela Dámela Te he dado una mierda Dámela Dámela Toma, tonto Dámela, dámela Te pongo a esta voz aguda Dámela, va, tío No me rayes la vea Mira, escúchame Dámela Mira, te miras más chilando Mira, mira Escúchame, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Ah, no, hostia Qué pringado que eres, tío Y yo En otra, en otra base Es que he echado a tu guapa Tío, que una super trintunda, ¿tol? Esta, esta, ven Esta es nueva No, 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 fuera de coña Fuera de coña No, no Devuéres mi alma, por favor Que están muy buenas Dámela tú Dámela tú Armas A ver, mira Ya que estamos 2019 Ya empezó el año nuevo Vida nueva, ¿no? Entonces El año pasado Escameé En cuatro mil quinientas armas Este año Tengo propuestas Unas diez mil cuatrocientas treinta y dos Y tú dirás ¿Por qué ese número? ¿Por qué me sale de la poeta? Pero, ¿por qué escamea, tío? No escamea, cabrón ¿Por qué Rajoy escamea? ¿Por qué me sale de los cojones? Rajoy es escamea ¿Vale? Por ahí abajo Haces el suelo y vas por la pared, ¿vale? Sube ¿Qué te digo? De hecho, yo me filí un pedo, Julio Sube al baricoque ¿Cómo que al baricoque? Tú eres un cabezo, almendra Venga, va Va, venga ¿Qué, pero qué hacemos? ¿Tú arriba o cómo? Sí, sube Tratamos aquí arriba Te enseño las armas Y vamos por abajo, ¿vale? O sea, es fácil Vale, perfecto Sí, sí Yo soy una máquina, colega A ver, mira Te voy a enseñar Tengo Esta treinta y dos Cincuenta y ocho Estas dos Que son tuyas, creo También tengo esta que es tuya Y esta ¿Qué tienes tú? ¿El que dice? ¿El restaurante aquí abajo? ¿Dónde? ¿Pero qué haces? ¿Por qué bajas, tío? ¿Sube? Eh Estoy Estoy dejándote aquí ¿No? Es muchas armas buenas ¿Qué haces? Eh, nada, nada Es para tener espacio para atrás De a bien, claro Ah, vale, vale No te voy a quitar nada, eh Yo te enseño esta, mira A ver Te enseño Te enseño Vale ¿Te has dejado de abajo? ¿O dónde? ¿Pero qué haces, tío? ¿Por qué te mueres, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Pero Enseña a mí Enseñame tus armas ¿Pero por qué muerto, hijo de puta? ¿Qué me has matado tú? ¿Qué? Te he matado Te he matado ¿A qué? ¿Fuego, amigo? Sí ¿No lo sabías? Es nuevo, eh De esta actualización A ver Tú Por mí está desactivado Ya, es que Solo puedo yo Porque es mi base Yo sé que me voy a poner una base Te voy a rapear En toda la puta boca Y te la voy a partir Maricón Venga, va Tiene que ir a rapear Ven, ven, ven Aquí, aquí, aquí Hostia, esta es la polla, eh A ver, a ver Venga, va Yo soy rapero Me pinto el pelo A los que le meto un rapero Y le pinto el pelo Venga, suelta, suelta el arma A ver Primero tú, primero tú Primero tú Va Mira, salto, salto Eso que dicen los niños No, está Mira, tengo esta A ver Eh, ¿te puede mejorar? A ver, quita, quita bonita Que yo quiero mejorar Quítelo, quítelo No, no, no Dejalo, dejalo Dejalo, dejalo Que nos mejore Vale, vale Vale, vale, vale Mira, tengo esta Eh 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 Era el círculo Que más ha roto A ver, lo tengo que llevar Al mecánico A ver, tú A ver A ver A ver A ver Sigo editando Eh, mira Tengo Esta 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 Eh Está mejorado Está mejorado ¿No lo ves? Me cago Te he muerto ¿Qué iba a hacer tu hijo de puta? Que se ha mejorado Que le he dado sin querer Al joystick, tío Al de mejorar Mira Estas Son las que te traigo Sí Palma Eh 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 Uh Hijo de puto Esta la quiero yo Mira Esta la quería yo, tío Nos muerde No Uh Para coña Que me ha costado la vida No, 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 no Eh Eh Que me ha costado Guau Esta la quería yo, tío Muchas gracias Hostia Eh Eh Uh ¿Qué haces yo? Yo Te las traigo si quieres, tío Si te las deas bien Te las doy ¿Vale? Solo si te las deas bien Me cago en tu culo Venga, va Te las traigo bien Pero ahora no os cames Vale Mira, mira Hacemos un truco Mira, mira Tú la suelta Y yo nito Pero para que la cojamos Los dos Vale Y entras suelta Mira Este es mi trato Suelta Pero suelta Suelta Vale, vale Vale Te suelto una 130 Y una 130 Venga Yo, yo Yo Eh ¡No! ¡Hijo de puto! ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago en todos los porros! Ven, ven ¿No has visto esta base? ¿Qué te parece? Informático de mierda Este que lo sabe Tu hijo de puta, tío ¡Cómeme los huevos! ¡Ya la tencela, ve! Por debajo del culo, hillo ¡Cómeme los huevos! ¿Cómo que, hillo? ¡Me cago en tus muertos! Te voy a reciclar Todas las armas Yo sé que te voy a reciclar ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Me cago en tus muertos! ¡Qué ciclo, eh! ¡Que esto es lo único que me hace Quitarme de los porros! ¡Y está tú aquí quitándomela! ¿Qué dices? ¿Se has quitado Cuatro mil armas, has dicho? ¡Sí! ¡Pero! ¡Es que no puedo más! ¿Qué dices? ¿Por qué lloras? No llores, cabrón Que no puedo ¡Es que no puedo más! ¿Qué dices? ¡Que no juego! ¡Hijo de puta! ¡Qué broma! Yo aquí me llora por ti, maricón ¡Ja, ja, ja! ¡Si me he quitado! ¡Se mirar más mal, hijo de puta! ¿Tienes más? ¡Hombre! ¡Hombre! Aquí tengo más ¡Oh, Julio! ¡Ponte llena! ¡Tengo todas las armas del mundo, Julio! ¡Eh! Esto lo hice yo en un vídeo del... 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 del termoncanton de cero de... como se diga, ¿eh? Que a mí no me raya ¿Ves allí? ¡Eh! ¡Eh! ¿Ahora qué? ¡Oh, te lo he pillado! ¡Te lo he pillado! ¡Ve más! ¡Ahí va! ¡Ha bebido una escuela! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡A ver qué! En serio, me parece gilipollas, tío Me parece muy... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos! Ja, 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 ja! ¡Tele voy a reventar el otro! ¡Ven, ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que yo lo tengo que ir más con mi... Dando infanzurro, eh Venga, va ¿Qué me traeas tú? Mira, la última arma Te suelto ya, que es lo último que tengo ya, eh Ahí está todo ¡Eh, eh, eh! ¡No me dices! 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 ¡No me pudo! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡No me quites permiso, loco! ¿Qué haces, tío? ¿Cuántas armas, tío? ¡¿Qué mierda haces?! ¡Hijo de puta! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Me las quedo! A ver, a ver, a ver... ¡Hostia! ¡Vaya a jugar más, tío! ¡La redoble! ¡Oye, tío! ¡La redoble fundadora! ¡Uh! ¡Y yo, y yo! ¡Vaya a redoblear la cara! Mira, mira ¡No, no, no! ¡No la gaste! ¡No la gaste, no la gaste, loco! ¡Entera! ¡Te la gasto entera! ¡Ojo, loco, loco, loco! ¡Te la escabea un niño de 4 años, oye, tío! ¡Ojo a 5! ¡Lo que estaba que tenía! ¡Cue de puta! ¡No la escabea nada más, tío! ¡Venga! ¡Una pregunta! ¿Quién? ¿A quién le rezan las monjas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Tonto! ¡Eh! ¡Tonto! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¿Le rezan a las monjas, no? ¡Le rezan a tu puta madre! ¡Venga, va! ¡Sí, tira por ahí, anda! ¡Venga! ¡Hasta la grupo, tío! ¡Hijo de puta! ¡Que me follen! ¡Me follen! ¡Oye, oye, oye, chicos! Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un like, suscribiros, petar este vídeo Por favor Y voy a poner una meta de likes Eh, quiero llegar a los 16.000 suscriptores Me haría muy feliz Y si podemos llegar a 200, 300 likes O incluso 400 Ya es que estaría enamorado de vosotros Os querría de por vida Y si dejáis un comentario positivo Abajo en los comentarios Os voy a dejar un corazoncito, ¿vale? Así que muchas gracias a todos Por estar por aquí Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!